GPS para saber dónde estás parado ¿El cáncer es una enfermedad de los últimos años en la humanidad o con mayor prevalencia en los últimos años? Y probablemente te ha tocado escuchar en consultas con tus pacientes ¿Por qué hoy día hay tanta gente con cáncer, doctor? Yo creo que epidemiológicamente se debe a dos causas Una es que la gente está viviendo más que hace muchas décadas Y las pacientes fallecían más temprana edad hace algunas décadas Y segundo que hay mayor sensibilidad y mayor pesquisa Muchos pacientes que hace algunas décadas fallecían por causa desconocida Hoy día ya sabemos que tienen patologías oncológicas Y que estamos diagnosticándolas de manera más precisa que hace algunos años Ya, pero la situación es similar a 20 años atrás, 40 años atrás ¿No es que nosotros con nuestra calidad de vida generemos cáncer en nuestro organismo? Depende de qué cáncer estemos hablando Hay ciertas patologías que han aumentado especialmente si tienen relación con la exposición ambiental Pero específicamente algunos cánceres del área digestiva Que es a lo que yo me dedico Las tendencias no han aumentado significativamente Sino que somos capaces de pesquizarlo más que años anteriores Porque se suele escuchar eso también, ¿no? La mala calidad de día que tenemos, el estrés, el cansancio La falta de una nutrición saludable Finalmente nos ha llevado a todos a enfermarnos Y muchas veces eso deriva en un cáncer Sí, en algunas patologías es cierto En otras es más bien... Un mito Un mito urbano ¿Qué es el cáncer? Uy, difícil pregunta Pero básicamente es la transformación de células Que son biológicamente normales Que normalmente están reguladas por nuestro mismo mecanismo de autocontrol biológico Que salen de control, crecen de manera no regulada Y crecen invadiendo órganos vecinos Y se transforman desde células normales a células anormales patológicas ¿Y eso en el cuerpo qué significa o qué repercusión tiene? ¿Lo destruye? Básicamente se produce el desarrollo de masas de tejido De manera no controlada Y que no son capaces de ser, valga la redundancia Controladas por nuestros mismos mecanismos de control biológico Y crecen invadiendo las células adyacentes Y gran parte de la patología Y de las consecuencias de los distintos tipos de cáncer Es que invaden terrenos vecinos Ya sea cerebrales, torácicos, abdominales Y dañan la función de estos órganos básicamente por invasión Para cerrar la conversación más bien general ¿Qué tan avanzados estamos en la cura contra el cáncer? Estamos muy avanzados en lo que es la pesquisa y el diagnóstico En algunos cánceres estamos ganando Y en otros cánceres no hemos hecho grandes avances Ejemplo, por ejemplo En cáncer de mama Y en algunos otros tipos de neoplasias de tejidos blandos Hoy en día hemos ganado la batalla En algunas otras patologías como el cáncer de páncreas Nuestros resultados hoy día, año 2014 Son exactamente los mismos que hace 25 o 30 años No hemos avanzado ni un ápice ¿Por qué? En gran medida porque aún lo estamos diagnosticando tarde Hoy en día el cáncer de páncreas El 85 o 90% de los pacientes que se diagnostican Se diagnostican cuando ya tienen metástasis Y en otras patologías como por ejemplo El cáncer de mama Se ha desarrollado tal sensibilidad Que la gran mayoría de los pacientes son diagnosticados En etapas iniciales de la enfermedad Los tratamientos para que el cáncer no siga avanzando Los tratamientos además paliativos para el dolor O en general los tratamientos para los pacientes Que tienen algún tipo de cáncer ¿Cómo fueron en un comienzo? ¿Más bien invasivos? ¿Cómo podríamos describirlos unos 10 años? O si podemos hacer o establecer una comparación Con lo que ofrece hoy día la medicina En cuanto a invasividad No ha habido grandes cambios Pero la gran diferencia que hoy en día Estamos operando a pacientes Que años atrás o décadas atrás se consideraban no operables La tecnología y el expertise médico Ha llegado a tal punto Que hoy en día podemos rescatar a pacientes Que años atrás no eran rescatables Y en gran medida también Porque estamos aplicando las mismas técnicas Las mismas cirugías por decirlo así Los mismos métodos Por técnicas mínimamente invasivas Que son menos perjudiciales Y tienen menos consecuencias en los pacientes Hablemos de una en específico Ya sabemos que está disponible en varias clínicas Al menos del país Un sistema de ablación en PRI ¿Qué significa eso? Esto pertenece a la familia De las ablaciones por tecnología microondas Las ablaciones es algo que existe hace varias décadas Que básicamente lo que significa es El entregar una gran cantidad de energía A un tumor con la idea De destruir los tejidos tumorales Y las microondas es una de estas energías Que tiene ciertas características Que las hacen más beneficiosas Y el EMPRINT es La última generación de tecnología Está disponible en pocas partes Poco fuera de Estados Unidos De hecho Clínica Santa María Es el único centro de Latinoamérica Que cuenta con esta tecnología Es una tecnología que la última generación Se liberó en Estados Unidos Hace aproximadamente dos meses Y es literalmente lo último Que hay disponible en tecnología mundial Para el ataque Y el tratamiento de tumores Específicamente tumores de hígado Páncreas, riñones y pulmones Antes de que llegara la clínica ¿Lo estuvieron probando en Estados Unidos? ¿Ustedes mismos? Antes de adquirir esa metodología Ese sistema ¿Y qué dieron además de los pacientes Que fueron tratados ya en Estados Unidos Con un poco más de experiencia O más años ya en el uso de este equipo? La tecnología microondas Empezó a utilizarse a comienzos de la década Desde el 2000 La generación anterior de tecnología microondas Yo tuve la oportunidad de usarla Entre el año 2008 y el año 2014 En Estados Unidos Y lo que hemos visto Que los resultados no solamente son muy favorables Son extraordinariamente predecibles Uno puede predecir con gran exactitud ¿Qué pacientes les va a ir bien? ¿Qué pacientes no les va a ir bien? ¿Qué tipos de tumor vamos a obtener Un resultado favorable y en cuáles no? Y esta nueva generación Que como te comentaba Fue liberada por la FDA hace algunos meses Ya estamos usando la en Santiago Tenemos varios pacientes operados Y los resultados son extraordinarios Sí, extraordinarios en el sentido Es que importante eso que comentas Porque extraordinariamente importante En el sentido de Tener al frente a una persona Y decirle Lo que va a pasar después de ejercer este tratamiento Va a ser lo siguiente Independiente de que haya un campo Donde eso no pueda suceder Me imagino un margen de error O bueno, alguna circunstancia Que finalmente no sea Pero claro Para un paciente que tiene cáncer La importancia de darle Un diagnóstico más bien certero Y decirle que va a pasar en el futuro Imagino que además los alivia Les cambia su perspectiva Y le genera menos angustia Y le reduce la ansiedad Exactamente Con las hablaciones en general Que son estos métodos de entrega De gran cantidad de energía En un tumor Uno de los problemas que había Era la predecibilidad No podíamos predecir exactamente Lo que iba a pasar Y en un porcentaje importante Las veces, años atrás Creíamos que íbamos a ser capaces De controlar el tumor por completo Y solamente lo podíamos controlar Parcialmente A medida que se ha ido Desarrollando la tecnología Y con esta nueva generación De tecnología El margen de error es mínimo Y la energía El área en la cual abarca Esta energía es muy predecible Entonces podemos decir Con un alto grado de certeza Si vamos a obtener El resultado esperado o no ¿Es solo para algún tipo De cáncer en específico? ¿O algún tipo de paciente Con algún requisito? ¿Edad? En general esto es para pacientes Con tumores del hígado Del páncreas De riñones y de pulmones Mi área de expertise Que es tumores de hígado Y páncreas En la gran medida Son pacientes Que se han considerado No resecables Siempre es mejor Estos tumores sacarlos Por completo Pero como comenzamos Como comentábamos Algunos minutos La gran mayoría De las veces Los pacientes son diagnosticados Cuando los tumores No son resecables Estamos muy tarde Y estos son pacientes Que hasta hace algunos años Simplemente la medicina No podía ofrecerles nada Hoy en día Aquellos pacientes Que no son resecables Le podemos ofrecer Esta alternativa Con resultados muy buenos ¿Es un método poco invasivo? ¿Cómo se describe Ese tratamiento? Para poder imaginarlo Es un método Menos invasivo En el sentido De que no hay una resección No se saca el tumor Sino que Al aplicar esta energía En palabras burdas Se quema el tumor Quedando una cicatriz Pero la gran característica Que tiene Que puede ser aplicado Mediante métodos Mínimamente invasivos Como es la cirugía De la paroscópica Que más que tener Un efecto cosmético Porque son incisiones Más pequeñas La recuperabilidad Significativamente mejor Eso es bastante más rápido Mucho más rápido Están hospitalizados Una cantidad mínima De días Uno, dos, tres días Están de vuelta En su vida normal Y laboral De manera muy rápida Cuando uno sostiene Este tipo de conversaciones En los medios de comunicación O acá en la radio En particular Muchas personas se entusiasman Y además Muchos auditores después llaman Porque yo creo Que no hay persona Vivir en Chile Que no conozca Al menos a un cercano Que tenga Algún tipo de cáncer Pero la pregunta más La segunda pregunta O más importante Hacerse al respecto Es el costo De estos tratamientos Y cuándo Estos tratamientos Va a ser posible Que estén En los sistemas públicos Para el beneficio De gran cantidad De la población Y no solo aquellos Que tienen acceso A los sistemas privados Súper buena pregunta Un tema grande No solo acá Sino que en otras partes Del mundo Es el costo Que son tecnologías caras Pero que a medida Que se van masificando Y se van dando a conocer Se van abriendo al público Esto en cuanto a costo Es básicamente El mismo costo Que una recepción Que la misma cirugía Que fuera a sacar el tumor Lamentablemente hoy día Está solo disponible En el sistema privado Ojalá estuviera disponible En un corto plazo En el sistema público Pero implementar Terapias de alta tecnología En el sistema público Hoy en día No es fácil Hay carencias Logísticas Muy importantes ¿Por qué no están Los recursos? ¿Por qué no está La logística preparada? ¿Por qué no está La gestión? ¿Y por qué no está La gestión? Yo personalmente No creo que sea Un tema de recursos Ni de capacidad humana Sino que hay un problema De gestión grave ¿Y hay un problema También a la hora De operar este tipo De equipos? De especialistas Por ejemplo Que estén al tanto De estas nuevas tecnologías Obviamente Como toda tecnología O como toda arma Puede ser muy buena En buenas manos Y puede ser muy mala En las manos No adecuadas Y ahí tiene que haber Un grado de entrenamiento Y un grado de expertise Para usar estas máquinas De hecho De hecho Las mismas empresas Lo que implica Lo que implica una certificación Al respecto Para poder operarlos Por supuesto ¿Y hay algún resultado Pacientes que nos puedas comentar? Sí Yo creo que lo más interesante Es comentar Pacientes que hemos hecho acá Me ha tocado En el último mes Operar a dos pacientes Que habían sido considerados No resecables Por tumores hepáticos No solamente por sus tumores Sino porque tenían Un daño hepático crónico Muy avanzado Que en otras instituciones Habían básicamente Sido desahuciados Y los cuales hemos operado Y aplicado esta tecnología En la última generación De ablaciones por microondas Que se llama Emprint Y ambos pacientes No solamente El perioperatorio Fue absolutamente Fuera de todo evento Estuvieron hospitalizados 48, 72 horas Sino que el seguimiento Al mes Post cirugía Que se hace un control De imágenes El tumor Está absolutamente desaparecido Y hoy en día Son pacientes libres De tumores Increíble Finalmente Como recomendación Para la población Aprovechando Que estamos En esta conversación Sobre este tópico Pero también yo creo Que es un debate Que tiene que abrirse Para toda la sociedad No solo aquellos Que pueden asistir A la medicina privada No solo el acceso Que tenemos aquellos Que estamos trabajando Con la medicina privada Sino en general ¿Cuáles son las recomendaciones Para la gente A la hora de detectarse Los cánceres? Porque yo cuando escucho A los médicos hablar Te escuchaba recién también Lo importante es Detectarlo a tiempo Lo importante es Trabajarlo a tiempo Si hubiese venido A lo mejor Con anticipación Habríamos tenido Más posibilidades ¿Cómo estar atento Frente a una enfermedad Como esa? Muy difícil Porque gran parte De estos tumores Son asintomáticos Y no son detectados Hasta que ya sea muy tarde Tampoco creo que es bueno Caer en un estado De psicosis Que la gente Se anda haciendo Scanner de todo el cuerpo De manera seria Pero yo creo Que la clave está Que al ser detectados Los pacientes Deben ser derivados A especialistas Expertos Lo antes posible Y no perder tiempo Yendo de médico En médico Que no necesariamente Tiene un grado De expertisa adecuado Yo creo que esa está La clave En parte responsabilidad De los pacientes Y en parte responsabilidad De los médicos Si a veces uno también Se deja estar O a lo mejor Se demora más En darse la vuelta En el proceso O a lo mejor Quiere negarlo también Ha sido interesante Conversar con el médico Cirujano de la clínica Santa María Javier Chapochnik Acerca de este tema Y nada Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por la invitación Venga buena tarde Bye